Hola a todas y a todos. Soy Gloria Palomo García, maestra del Colegio de Infantil y Primaria Malala de Mairena del Aljarafe y coordinadora de su plan de igualdad en los últimos cuatro años. Es un honor para mí recibir este reconocimiento y me siento realmente muy, muy emocionada. El proyecto 8 Infinito y sus materiales pretende, por un lado, aportar una mirada de género a los proyectos de aprendizaje servicio y, por otro, mejorar nuestro entorno convirtiendo a nuestros alumnados en verdaderos agentes de cambios por la igualdad. Quiero agradecer a la Junta de Andalucía el poner en valor con estos premios, con toda mi comunidad educativa y con mi familia, por la que me siento realmente afortunada. Muchísimas gracias por todo.